Hola chicas, bienvenidas a otro video, muchas gracias por estar aquí un día más conmigo, bendiciones para todas, espero que se encuentren bien, nosotros estamos de maravilla todavía aquí en El Salvador, el día de hoy vamos a ir a la playa y ustedes nos van a acompañar, pues sin más nada que decir, vámonos. No crean que Mariela se ha puesto odiosa, es que ahora le da pena que la graben, pero la chiquita sí, miren. Bueno, aquí vamos de camino chicas, como pueden ver El Salvador es muy bello, las que son dominicanas pues pueden ver que se parecen mucho a nuestro país, bueno yo creo que todos los países de Latinoamérica se parecen, pero yo no he ido a ninguno, solamente he ido al mío y a este ahora y me encanta. ¡Gracias! 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 ¡Gracia! ¡Gracias! Vamos donde, donde fui! Aquí vamos llegando a la playa chicas, esta playa se llama Los Kobanos, over un día de semana eso fue la mejor opción porque estaba casi vacío así es que estuvimos disfrutando y no había así mucha gente miren por aquí es bonita la playa tiene muchas rocas en esa roca grande estaban los cangrejos ahí soleando se salían y entraba ya llegamos a la playa y el putis back after the green aquí el tomando fotos también de la playa y como yo no puedo ir a la playa sin comer pescado me ordené este rico pescado yo dije si el agua está fría no me voy a meter pero el agua está muy tibia lo único que las olas están muy fuertes pero está bonito pero los trabajos mariana no se ha querido bajar le da miedo lo único que el agua está sucia porque las olas están muy fuertes pero está bonito empezó a llover y nos fuimos antes de tiempo pero la pasamos muy bien en lo que estuvimos ahí en la playa comemos bien y nos bañamos al día siguiente miren esta hermosa vista chicas así es que amanece de bello en el salvador bien bien bonito a mí me encanta y este rico desayuno miren huevos con loroco jucuzas crema y queso delicioso eso sí hice yo comer mucho y miren esta fruta que bonita y sabe delicioso nunca la había probado ni había escuchado de ella se llama anona buenos días chicas hoy es otro día bendiciones para todas ayer no grabé porque nos quedamos aquí en lo mismo en la piscina pero hoy vamos a dar un paseo vamos a ir por san salvador y no sé qué más así es que lo que yo vea bonito por allá les voy a grabar para que conozcan el bello salvador así es que vámonos aquí vamos ah 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 Gracias por ver el video. Bueno, chicas, cambiamos de opinión. No fuimos para San Salvador porque el tráfico estaba tremendo. La persona que nos está manejando dijo que cuando lleguemos allá no hay parqueo y hay que caminar mucho. Y con este calor yo dije, pues no, vamos para otro lado mejor. Vinimos aquí a una puerta del diablo que se llama. Vamos a ver qué hay aquí, chicas. Y aquí está la historia de la puerta del diablo. Así es que denle pausa al video por si lo quieren leer. Es una historia muy interesante. Saluda. Se siente un aire muy rico. Juancho dile bye a las chicas. Juancho está soltero. Aquí están los recuerdos. Estos. A disfrutar este rico helado con esta hermosa vista, disfrutando de la naturaleza, el aire puro y todo, todo y todo. La verdad es que estoy encantada con El Salvador. Aquí vamos. Ya comimos helado. Muy rico. Yo me acuerdo que le deben entrar aquí. Qué lindo. Esa es la flor nacional de El Salvador. Es solo crece aquí. Esa es rima con huevo. Con huevo, con sacochada. Esta es la parte más arriba. Esa 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 es la parte más arriba. Mira, 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 mira. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Concho, vamos a ver si viste en bus de aquí a la casa. Está bien fresco. Y bien calmado. Ahora venimos aquí al parque arqueológico Tazumali. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.